Y realmente vamos con ganas de ponérselo difícil, con ganas de intentar que les cueste ganar ese partido. Nosotros tenemos que ser un equipo con ganas, con ambición, con raza, con un equipo que sepa estar en el campo, que no se lo ponga fácil al Barça y luego si tenemos la suerte de sacar algún punto como hicimos en casa, pues bienvenido sea. Bueno, está en crisis y ha perdido, ¿cuántos partidos ha perdido? Creo que ha perdido, ¿cuántos? Dos o tres, ¿no? Ya me gustaría a mí estar en crisis y estar en casi cuartos de Champions, final de Copa del Rey. Ostras, para mí esto es un logro importante, ¿no? Así que bueno, no sé cómo lo veis vosotros, pero para mí de crisis nada. Como local yo creo que, no sé si ha perdido alguno, ¿uno no? Ha perdido este año. Contra la Valencia fue, ¿no? Contra la Valencia. Realmente los ha perdido fuera prácticamente y cuando se ha visto dificultad en su juego ha sido fuera, no ha sido en casa. Así que nosotros sabemos que lucharemos contra el mejor Barça, lucharemos contra un equipo grande, contra un equipo que hace muy bien las cosas, que hay que estar muy concentrados para sacar algo y bueno, en cada entrenamiento lo intentamos hacer. Yo veo que sigue siendo mejor que los demás, pero sí que es cierto que no es el Messi de hace años atrás, ¿no? Que te encaraba, que se iba, que... Pero aún así sigue siendo el mejor. O sea, para mí sigue siendo el mejor, sigue haciendo las mismas cosas, sigue yéndose, sigue regateando, sigue chutando, sigue haciendo goles. Así que creo que para nosotros es un... Para mí es el mejor y sigue siendo el mejor. Después de hace ya diez años, creo que son diez años que estuve allí, pues mira, puedo jugar, aunque sea como visitante, en el Camp Nou, con mi familia ahí, con mis padres, con mi gente, pues mira, al final para mí es importante. Pero esta semana jugamos contra el Barça y yo juego contra el Barça, no voy con el Barça. Así que para mí jugar como visitante ahí va a ser muy importante. Si puedo marcarles, mejor. Y si el equipo gana o saca algún punto, mejor, ¿no? Así que... Así que bueno, es un partido importante para mí porque, bueno, al fin y al cabo juegas por tu gente y ahí va a estar mi familia, que ha pasado cosas malas durante muchos años de mi carrera. Y bueno, y al final se ven los frutos al cabo de muchos años. Mejor arriba, hay que intentar esas oportunidades meterlas. Y los partidos cambian. Los partidos cuando nos ponemos por delante son otros. Así que creo que más que mejorar atrás, yo... Yo animo a que los de atrás sigan jugando igual, sigan intentando sacar el balón con la mayor calidad posible para que arriba podamos hacerlo también mejor.